Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore. Hoy desde la Almudena, desde la Catedral de la Almudena, aquí en Madrid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá. Visitaremos el interior de la Almudena. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video